La historia que les vengo a contar hoy es casi tan antigua como la misma democracia más vieja del continente latinoamericano. Una estratagema tan vetusta pero efectiva que aún hoy sigue siendo utilizada. El 28 de abril del 2021 se reactiva y consolida en respuesta a una reforma tributaria arbitraria y descontextualizada las movilizaciones con un respaldo popular inconmesurable. De manera genuina el potente movimiento social se fortalece como un estallido de desobediencia civil en vista de unos decretos para restringir y confinar al ciudadano para no movilizarse el día primero de mayo, día en que se celebra y conmemora la crisis de la clase obrera y trabajadora del mundo que se manifiesta en contra de las políticas del Estado capitalistas y represivas. La primera línea creo que es un hecho histórico importante, fundamental porque es la expresión que estos jóvenes tienen para manifestarse y sobre todo para defender a la protesta y defender a los manifestantes de los abusos policiales que se han venido perpetrando y en este entendido ellos han realizado una labor que creo que no tiene antecedentes en Colombia y hacen parte de los tiempos nuevos que corren en el mundo. Un comportamiento estatal que ha llegado a unos grados de represión indecibles, algo que no, pero que viene de tiempo atrás. Debo recordar que el año pasado en la noche del 12 y 13 de septiembre en Bogotá la policía resolvió a bala una protesta popular y hubo muertos en las calles de Bogotá. Cuando asaltaron la cárcel modelo, ese fue digamos como el anuncio de lo que estaban preparando, así que como lo dice la sentencia de la corte bajo la ponencia del doctor Villabona, son actos de represión coordinados, sistemáticos por parte del Estado, esto no lo digo yo, esto lo están diciendo las altas cortes del país. Esto no es un asunto de unas cuantas manzanas podridas, de unos cuantos policías malos, es un asunto del Estado, del comportamiento del Estado frente a la ciudadanía, frente a los que protestan. Con estos antecedentes ya sabíamos que el reinicio de las jornadas de protesta no iba a ser un lecho de rosas, iba a ser cruento, violento y efectivamente así fue. Esto aunado pues a masacres continuas contra jóvenes que se presentaron en diferentes partes del país, como en Nariño, en Jamundí, en Cali, de una forma continua, casi sistemática, de líderes y lideresas sociales continuamente, permanentemente asediados por asesinos a sueldo que desarrollaban pues en la práctica una especie de política para silenciarlos, para callarlos, para no permitir que se expresaran y que sobre todo no alcanzaran pues a transformar este país. Y en particular, en el caso de los siete muchachos en la ciudad de Pereira, el 19 de julio, que fueron capturados, ¿qué opinión tiene respecto a cuál es el proceso que ha llevado por ellos? ¿Y cómo es el papel del Estado frente a este proceso? En Pereira, lamentablemente, el alcalde de la ciudad decidió que había que conformar un frente común entre civiles y fuerza pública para enfrentar a la marcha. Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la policía y el ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana. El terco, el dormido, ¡despierte! Y esto desencadenó una violencia brutal que obligó a los muchachos a sacar una consigna inicial, ¡no se están matando! En un país como Colombia, donde todo ha sido permeado por la corrupción, con un desangramiento económico de más de 40 billones de pesos anuales, donde en tiempos de escasez, las políticas de auxilio económico son dirigidas hacia los grandes capitalistas, acorralaron a la población contra la miseria, la escasez y el olvido. Muestra cómo esa política comenzó a desarrollarse de manera brutal. Había informantes que estaban perfilando a los muchachos al interior de la marcha, como quedó establecido dentro del proceso judicial. Cuando el fiscal habla continuamente de una fuente humana, esa fuente humana estaba señalando a las personas que estaban allí. La pandemia desnudó. Ante los ojos del país, ¿quiénes son realmente las personas que ocupan los puestos que dirigen el destino de la nación? Y al revelarse la verdadera forma de la bestia, ésta atacó. Esto es terrible, demuestra que hay un plan, que hay una coordinación, que hay un seguimiento a las personas. La policía y fiscalía se dedican a investigar a la primera línea, es decir, a las víctimas de la represión. La persona que yo defendí se le acusa de ser el jefe de toda la primera línea en Pereira. Sin embargo, de 300 actos que dice la fiscalía son actos vandálicos, solo le imputan 10 actos. ¿Cuál jefe? Que es el que financia, un muchacho que no tiene recursos, ¿cuál financiación? Pero esto lo deduce a partir de unas llamadas telefónicas, porque ellos interceptaron los teléfonos de ellos, en los cuales hacen ciertas alusiones que no son claras, que no son precisas, pero que el fiscal toma como verdad absoluta para incriminarlos en estos hechos. La maquinaria represiva, pagada con nuestros impuestos, que de manera sistemática comienza por todo el país el 28 de abril, con actos violentos en contra de los ciudadanos, arremetidas crueles e inhumanas, proporcionadas por los agentes del Estado, que otrora juraron defender la vida del inocente y del débil, y que ahora fungen como los verdugos del régimen. Pero también hay que decir que las residencias de estos jóvenes fueron allanadas, y básicamente no encontraron ninguna evidencia contundente, canicas, a algún muchacho le encontraron proyectiles de los que usa el ESMAD, se supone que fueron recogidos porque ya el ESMAD los había lanzado, por lo tanto no son armas que ellos fueran a utilizar contra la policía o contra el ESMAD, al contrario fueron utilizadas por el ESMAD contra ellos. Represión mediática, tergiversando los perfiles de las víctimas mortales dentro de las protestas, para justificar y avalar el actuar de las políticas y los agentes del Estado. Si en el caso del joven que defiendo, según el cual es el jefe de todo, no le encontraron absolutamente nada, no hay ninguna evidencia física, ningún elemento material probatorio que hubiera sido encontrado en su poder, pese a que allanaron su casa, él no fue capturado en su casa sino en otra parte, llevaba una maleta, no encontraron nada en la maleta, como lo dijo el juez claramente en su decisión, la fiscalía no tiene prueba de corroboración periférica, por lo tanto no puede dar por sentado que todo lo que se dijo en esas interceptaciones es una verdad absoluta. Nosotros comenzamos a defender a estos jóvenes de la primera línea casi desde el primer momento, yo tuve, digámoslo así, la primer detención que hubo, y lo que se observa allí es que no hay pruebas contundentes ni claras, la policía capturaba al azar, al azar, al que podían cogerlo cogían, pero en realidad declaraciones de comerciantes y de policías y de personas afectadas decían que no podían determinar quién había sido, de esta suerte la mayoría de las capturas, por no decir la totalidad de las capturas que se produjeron supuestamente en flagrancia fueron declaradas ilegales por los jueces de control de garantías, aquí si yo debo hacer un elogio de los jueces de control de garantías porque han tenido un comportamiento conforme el espíritu de las normas internacionales que rigen en materia de derechos humanos se le exige, igual la Fiscalía General de la Nación también debe cumplir y para eso está la resolución 013 emanada del Fiscal General hace algún tiempo, según el cual la Fiscalía debe respetar los estándares de derechos humanos en materia internacional, cosa pues de la cual parece se están distanciando en este momento. Quiero decir que la Procuraduría, sobre todo en este último caso, que es el primero en relación a la primera línea, la Procuraduría como tal, el señor Procurador Regional, nos colaboró bastante, es decir, estuvo pendiente, nos apoyó cuando la defensa tuvo dificultades con la policía en relación a las entrevistas, él siempre estuvo con nosotros, llamó a la policía, los instruyó, nos dio las pautas, o sea que hubo un comportamiento institucional de parte de la Procuraduría. Otra cosa es el procurador que asistió a la audiencia, el doctor Valderrama, pues, a quien respeto mucho, pero no estoy de acuerdo, manifestó al final que su posición era de él como procurador, pero que no era la posición de la Procuraduría, lo cual significa que adoptó una actitud personal, y yo la señalé como una actitud poco seria, en la medida que no representaba realmente la institucionalidad, y dada las condiciones de la audiencia, donde el fiscal le hizo elogios y le hizo honjas, y dijo que eran grandes amigos, pues uno entiende cuáles son los intereses que hay allí, que no fueron precisamente los de representar a la sociedad, porque la sociedad no se reduce a unos cuantos comerciantes de la ciudad, cuyos intereses son particulares y no reflejan el interés general, pues lamentablemente tuvimos esta desacertada actuación. Brian Gabriel Rojas, un joven de 26 años, que después de ser herido con arma de fuego y golpeado por más de 10 agentes de policía bajo el puente Francisco Jaramillo, en el municipio de La Virginia, aparece sin vida ahogado y en Sabana Larga, Antioquia, a más de 216 kilómetros de distancia, pasando por dos departamentos, donde fue hallado en medicina legal por la hermana. Pero el reporte de las autoridades dice que simplemente del susto se lanzó al río y se ahogó. Sí, efectivamente, es la percepción que tenemos. Se está en un laboratorio, se está experimentando aquí en Pereira. No es la primera vez, quiero decir que Pereira, en el año 1979, fue objeto de un experimento atroz que consistió en pintarle la cara a personas sospechosas para que luego fueran eliminadas y estas señas que les colocaban pues lo hacía la policía y luego aparecieron los famosos escuadrones de la muerte que se encargaron de la limpieza social. Ahora nos encontramos en la segunda fase, minar los movimientos emergentes. Esto nos lleva a hablar de los siete ciudadanos jóvenes capturados en la ciudad de Pereira que han sido perseguidos, perfilados y capturados para ser parte de estos falsos positivos judiciales. Donde muchachos que marchando, manifestándose pacíficamente, se encuentran en una encrucijada del gobierno en contra de su libertad. Como estas otras historias que buscan justificar el crimen y desacreditar los reclamos de las víctimas en búsqueda de la verdad. Perfilamientos, seguimientos, homicidios, capturas proporcionadas por los agentes del Estado con uniforme y de civil. Falsos positivos judiciales y lo que nos trae al segundo capítulo del guión del régimen que ha asolado esta hermosa nación. La represión judicial. Bueno, Daniel Augusto es un joven universitario. Adelanta una carrera profesional de agroindustrial en la Universidad Tecnológica de Pereira con muy buenas, excelentes notas. Tanto así que es vejado, no le cobran la matrícula por su excelente rendimiento académico. Él es un muchacho que se acoge a las reglas, ¿cierto? Nosotros en nuestra casa pues tenemos reglas como padres, límites, ¿cierto? Y entonces es un muchacho que se acoge a esos límites, responde por sus deberes, por sus obligaciones, ¿cierto? con su trabajo, con las cosas de él, con el estudio y con algunas cosas de la casa. ¿Cómo fueron los allanamientos? ¿Cómo fue la captura que ejercieron estos funcionarios? ¿Cómo la vivió la familia? El lunes 19 de julio a las 8 y 15 de la mañana tocaron abruptamente en nuestra puerta. Nosotros vivimos en el segundo piso y mi padre vive en el primer piso. Entonces yo estaba en el primer piso con mi padre y salí a ver quién estaba tocando cuando eran personajes de la judicial y de la fiscalía que venían a hacer un allanamiento. Entonces yo me identifique y entramos, subimos al cuarto de mi hijo que aún se estaba durmiendo. Llamaron a todos los de la casa y no nos decían nada que hasta que no terminaron el allanamiento no nos podían decir qué estaba pasando. ¿Ya no mostraron orden? ¿Llegaron? ¿Cómo llegaron? O sea, ¿Llegaron con una orden? ¿Llegaron con un documento? ¿Solo entraron? El de la fiscalía que no, que había que había un orden de allanamiento. Yo le puse una copia a un maestro y me dijo no, que eso no se hace. Sí me extrañó mucho de que en un diario de la ciudad se atreviera que hubiera hecho el comentario al menos en un comunicado pequeño, ¿cierto? Que hay una investigación de la fiscalía de unos jóvenes. No, de una vez estaban diciendo cuántos eran, cómo se llamaban. Entonces, eso sí me pareció, pues, me molestó, me parece que está violando mis derechos, los derechos de mi hijo. una estrategia que está siendo implementada de manera severa a nivel nacional, lo que parece ser un piloto y un laboratorio en contra de la ciudadanía que marcha pacíficamente. Un hombre de 37 años que no había terminado la universidad con deudas con tres pagadiarios y líder de las movilizaciones de las marchas. Un vago que promovía el paro. Así fue tildado mi hermano Lucas Villavasquez, un estudiante destacado de la Universidad Tecnológica de Pereira, maestro de yoga, guía, ejemplo de apertura de conciencia, que bailaba, que cantaba, que vivía, que solo fue el instrumento para las tácticas del terrorismo de Estado, después de que el alcalde de Pereira, Carlos Maya, convocara un frente común en defensa de los ciudadanos en contra de los ciudadanos. Tu hijo, después de del funeral de mi hermano, ha recibido hostigamientos, persecuciones y en este momento consideras que está en riesgo su vida. Total. Y fue después de lo de su hermano Lucas Villa, a mí informantes confiables me dijeron que la próxima cabeza iba a ser mi hijo. Pues yo dije, no, eso son cosas, algún muchacho, una mala información. yo qué sé. No le preste atención hasta que ya empezaron a llegar a la casa con amenazas. Llegaron policías, policías vestidos de civil, reconocidos ya. Luego llegaron policías normales con una orden de allanamiento de unas lesiones culposas que él tuvo en el 2016, cosa que no tenía que ver con este caso para nada. Y con eso me allanaron la casa y con eso lo capturaron a él, con eso lo jodializaron y con eso lo tienen jodido. ¿Y cómo fue el proceso de los abogados? ¿Cómo los viste? ¿Cómo sentiste la defensa de los abogados para el caso de tu hijo y el de los otros muchachos? Excelente. En ese sentido sí tengo que decir que excelente porque nuestro abogado fue primero que todo Dios y segundo ellos dos porque fueron dos abogados pero principal una cabeza apeló, peleó, defendió con todas las armas las justas y se los arrancó de las manos porque mi hijo iba directamente a la cárcel de 8 a 12 años junto con los otros muchachos penas mínimas porque como mi hijo era que cabecilla que esto que yo no sé que cosa que yo no doy crédito porque yo soy la mamá y uno sabe que Dios tiene y este muchacho con los otros 7 salieron prácticamente con la misma condición libertad cada 15 días presentaciones la cual no estamos de acuerdo porque de pronto los otros podrán presentarse libremente el mío o no porque él puede salir a la esquina y él puede perder la vida en segundos ya que hay muchos enemigos muchos que no conocemos pero lo cierto es que quieren la cabeza de él eso sí lo sé eso sí estoy segura y ese es mi temor tú supiste que el diario de Lotún hizo públicos los nombres y las caras de los muchachos cómo te sentiste como madre al ver que un medio de comunicación que no es imparcial prácticamente les puso una marca ante la sociedad antes de ser judicializados o haber arrancado el proceso en contra de ellos sí no solamente el diario el Q Instagram Facebook Twitter periódicos le dañaron su imagen su reputación es el peor es un terrorista salen me 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 impresiona porque salen con nombres propios algo de que se debe para mí es una identidad que se debe de guardar pero sale bien con los nombres elegibles salen hasta por cierto la casa mi dirección le tomaba una foto al frente de mi casa sale la foto de él eso me parece algo muy injusto cuando yo empecé a leer todo eso porque yo no quería porque yo estaba enfocada era en luchar por sacarlo por llevarle algo pero pues no faltaba quien me mandara el link de esto que lo cogieron y empecé a abrirlos y yo simplemente lloraba y yo decía Dios mío eso es una injusticia muy grande porque no es como lo quieren hacer ver yo sé bien quién es mi hijo y él marchó pacíficamente unas cuantas veces y hace tres meses hagan cuentas cuánto empezó esta pesadilla de esa reforma de las manifestaciones y mire cuánto llevamos nosotros yo no temo tanto por mí yo temo por mi hijo y he llorado mucho demasiado pues no me lo está preguntando pero yo he bajado cinco kilos y me siento enferma pero es por esto porque no es fácil para uno de mamá después de tener el vientre de un hijo criarlo con buenos principios y simplemente por irse a parar a un viaduto a un lugar a manifestar a olear una bandera se ha aprendido como criminal bueno estamos aquí con Juan Carlos Cardona dirigente del movimiento sindical y social en el departamento de Risaralda mucho gusto Carlos ¿qué opinas del movimiento que está surgiendo de primera línea y los movimientos que a través del paro nacional han nacido nosotros creemos que son expresiones válidas espontáneas naturales que requieren del apoyo ¿cierto? del pueblo colombiano en su conjunto porque pues son los jóvenes que están cansados que han decidido salir a luchar que hoy no tienen nada que perder y que han dicho bueno nosotros creemos que podamos hacer mucho más por este país creemos que es necesario que nos escuchen son jóvenes que hoy en lugar de ser señalados tienen que ser reconocidos como activos políticos en Colombia y que quieren pues defender la movilización social en primera instancia pero también que tienen una identidad propia que tienen un contenido propio y que creemos deben ser escuchados y son pues hoy están como jóvenes están siendo llamados a que se reconozca su juventud a que se reconozca su capacidad a que se reconozca esa identidad propia de los jóvenes creemos que es importante para el movimiento sindical y social del departamento de Ruralda creemos que es importante apoyarlos antes de criminalizarlos ¿y qué opinas de todos estos movimientos que han hecho los marchantes las barriadas que se han encargado como de educar a la población todos estos nuevos surgimientos de pedagogía que están manejando los muchachos ¿qué opinas de eso? Bueno son nuevas formas las formas del movimiento sindical y social históricas hoy tienen un nuevo contenido esas nuevas formas se educan a través del arte la cultura inclusive las múltiples formas de expresiones de los jóvenes están educando al país están educando al pueblo y pues creemos que es necesario es necesario que esa espontaneidad se trascienda mucho más y esas formas y ese contenido que le están dando los jóvenes a través de la primera línea que es una expresión de lucha ¿no? de lucha y de defensa popular a través de expresiones artísticas culturales y otras expresiones que han surgido inclusive espontáneas de sectores comunales y barriales creemos que le están dando un contenido diferente a la movilización y nos van a permitir que entiendan que aquí esa lucha histórica de clases que existe pues ya el pueblo está haciendo la propia el pueblo está haciendo propia la lucha de clases y le están dando un contenido diferente en ese contexto entonces ¿qué opinas de lo que está ocurriendo con la criminalización de todo este movimiento? bueno es natural que el gobierno y la expresión del partido de gobierno ese fascismo que se está viviendo pues intente permear a la población de hecho la ha permeado esa criminalización ha trascendido hasta que se pretenda judicializar ¿cierto? hacer montajes judiciales a través de la fiscalía contra los jóvenes o contra los líderes más bien de cada sector del movimiento social empezaron con los jóvenes ¿cierto? a quienes han querido aterrorizar aterrorizar esconder no lo han podido hacer afortunadamente porque existe una primera línea jurídica que ha hecho muy bien su trabajo y no ha permitido que lo hagan pero también se está intentando el gobierno local y nacional pues perseguir también a dirigentes y organizaciones que saben que apoyamos la movilización que prestamos el apoyo logístico en algunos casos que prestamos la asesoría que debemos que criminalizar la política social debe acabarse en este país no puede ser un discurso ante la comunidad internacional de que aquí se respeta los derechos humanos cuando es falso que no se respeta los derechos humanos aquí la policía nacional es violenta es agresiva lesiona aquí la fiscalía también se presta mucho a la policía nacional para criminalizar y montar falsos positivos contra los líderes para poder aterrorizarnos lo que tenemos que hacer es salir a apoyar no creemos no podemos permitir que haya siquiera una persona que intente permearse el fascismo y señalar a quien está luchando y que está luchando por un país diferente hay que apoyarnos lógicamente hay formas nosotros creemos que los actos delictivos se tienen que judicializar pero actos delictivos no la defensa en el marco de la protesta que es totalmente diferente y bueno aquí hay resultados contra los líderes sociales ¿cierto? se cree que no hay resultados pero no hay positivos contra quienes han adecinado a nuestros líderes no existe hoy resultados de la fiscalía contra los líderes que han adecinado y contra algunos desaparecidos esos son los resultados que esperamos no que sigan criminalizando a la orilla de su ciencia bueno he visto que Andrés Aralda se hizo una labor muy importante porque todos los muchachos que fueron judicializados hoy están libres afortunadamente pero en otras ciudades no pasó igual ¿qué opinas del trabajo que se hizo acá en ese año? bueno lo primero que decir lo que es un trabajo muy funcioso por parte de los abogados de la defensa de estos jóvenes y 10 pero también pero también creemos que hay que hablar bien de los jueces de garantías que en política han entendido así es que se comporta la defensa de los derechos humanos de garantías no dándole la razón a la fiscalía no queriendo amangolarse con el ejecutivo ¿cierto? para señalar y criminalizar no aquí según un ejercicio muy juicioso de los abogados de la defensa adhonoren a propósito hay que explicarlo adhonoren que han hecho la defensa de estos líderes pero a nivel nacional pues los territorios son muy diferentes de todos es muy triste escuchar lo que está pasando en Buga ¿cierto? con unos jóvenes que ya están judicializando que han a los que les están condenando ya también con líderes sindicales a quienes se pretende criminalizar señalar y condenar y esperamos pues que el operador de justicia de aquel juez de garantías no vaya a permitir que la fiscalía pues vaya a a criminalizar a cercenar la movilización porque es un atentado además contra los derechos de una orden de personas es un atentado directo contra la movilización y la crisis de sus hijos el líder de una terrible banda criminal autodenominada primera línea encargado de dar recursos a estos delincuentes para promover el terror en las marchas así fue denominado por el mismo presidente de la república al estudiante que se encontraba marchando Camilo Escobar estos elementos que son utilizados por miedo miedo a un estado que te señala con un arma o el dedo de un fiscal por hablar un idioma diferente al régimen oligarca y autoritario del narco gobierno colombiano porque estos elementos que han sido estigmatizados son elementos de protección en contra de un régimen que nos deja sin garantías para nuestra libertad y nuestra vida porque detrás de una capucha hay una vida que sueña que ama que vive y que se forma para un bienestar para todos que no se trata que no se trata que no se trata de una capucha